Muy buenas, buenas opiniones. Chete, tu personaje es el vicepresidente del Gobierno, que tiene una doble cara. ¿Crees que en la actualidad todos los vicepresidentes que conoce el Gobierno de cualquier país actuarían exactamente como la resulta? No sé si actuarían, pero sí que actúan de esta manera casi siempre, casi siempre, con excepciones, pero por un lado hay que salvar al jefe y por otro, hacer posible sustituirle, por lo tanto, esa doble cara y lo que se dice al público es una cosa y lo que se hace luego a escondidas del público, en general, de los votantes, es otra. ¿Tanto se necesitan a los políticos y las altas esferas de la economía? Bueno, me remito a la realidad más potente que estamos viendo hoy en día por la tele, es verdad que los necesitan y mucho, el problema es que es la manera de usarlos, mientras que hay una legalidad que no se utiliza nada más que con los ciudadanos de a pie, ellos la saltan a la torera y van enriqueciendo a los de su alrededor, y eso es lo que está creando este rechazo en general a los políticos por parte de la ciudadanía. ¿Los políticos solo quieren el poder o todavía quedan algunos que trabajan por el público? Hombre, yo creo que hay algunos, al menos lo quiero pensar, puesto que ejerzo mi derecho al voto, que siempre hay algunos que de verdad quieren trabajar para ayudarnos a seguir adelante, pero los que vemos en general en la televisión todos los días son muy decepcionantes. En algún pueblo hay algún concejal o algún alcalde que merece la pena. ¿Crees que en estos momentos el vicepresidente del gobierno que tú interpretas podría estar marcado por cualquier tipo de ideología política tal y como está la situación en estos momentos? Sin duda, es un hombre neutral, digamos, entre comillas, al que solo interesa el poder, por un lado, la sensación erótica que produce el poder, y luego, por supuesto, tener la cuenta corriente saneada. Esos son sus adjetivos. Siendo grande y poderoso puedo hacer lo que yo quiera y mandar y destituir y decirle a uno, cuidado conmigo que me acuerdo de tu cara. Pero, quitando eso, no existe ese deseo de ayudar al pueblo, que es realmente lo que tendría que hacer. ¿Podría haber interpretado perfectamente tu personaje, Urdangarín o Bárcenas? Sí, quizá por edad más Bárcenas que Urdangarín, porque además Urdangarín le considero un hombre pelintonto. Me da la impresión de que todo lo que ha hecho lo ha hecho sin darse cuenta, parece mentira. Mientras que Bárcenas sabe muy bien lo que hace. Estaría muy bien que lo invitara y que viniera por aquí a darnos unas cuantas lecciones de corrupción y de demandas a su partido y todo eso. Está divertido lo que está ocurriendo ahora mismo, mientras estrenamos esto. Está muy divertido. Muchas gracias. De nada.